¿Qué pasa morteados y morteadas? Hoy estamos un saludo más con un nuevo vídeo para el canal y como veis estoy enfrente de este sitio que vamos a comer hoy que se llama el goloso joder no se ve bien por la farola quien puso esa farola ahí en medio bueno el caso es que vamos a entrar y me lo han recomendado este sitio vamos a probarlo dentro intro ya estamos dentro, está en la carta, me pedí el de ver una falta de naranja y ahora a ver qué me pido aquí hay cosas que hay hamburguesas, hay tangos, whey, tarnera, polvo y zay y de juguad y me pasen un ratito vale? vale, tenemos N, G, N, D y G, no sé qué significará pero bueno bueno ya estamos aquí tenemos mi refresco la sac que tenía ya sabéis morteados bueno hoy pedí una hamburguesa de angus doble extra y una ración de patatas con queso y bacon con una y también media ración de bolitas de pollo rebozarse y ahora esperad que me traigan a comer aquí me he traído las salsas que he hecho mostaza y mayonesa y esto me voy a comer la ración de croquientos de pollo con patatas no sabrías venir con patatas la hamburguesa pedaza hamburguesa chavales y falta la ración de patatas con queso y bueno esto lo hago por vosotros morteados por vosotros la ración de croquientos de pollo buenísima vamos a echarle un poco de mayonesa bueno vamos a ver la hamburguesa antes de condimentarla quiero dar un saludo a mi amiga Longa que fue la que me recomendó este sitio y tiene más cosas no solo hamburguesa vamos a echarle un lechuga el rollo y ahora le echamos mayonesa y ahora le echamos mayonesa gracias nada no lo aproveché ya me han llegado la racióncilla de patatas que he hecho a la hamburguesa y mostaza esta es un poco y Ahí. Bien, vamos a probar, antes de probar la hamburguesa, vamos a probar la otra, a ver que acomode un poco todo esto. La otra, racioncilla de patatas, tiene queso fundido y bacon. Muy buena también. Ahora vamos a ver el principal, la hamburguesa. Apenas me cabe en la boca, pero está buenísima. Bueno, ahora a ver cómo me como todo esto. Esto es más sobre, la patatas. Vamos a probar. 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 La verdad es que este sitio es bueno, no lo voy a negar. Yo creo que la crítica a este sitio es más que positiva. Bien, ya me lo he terminado todo. Y ahora le he puesto ahí un helado de un cono de Milka. Vamos a probar. Estoy aquí. ¿Qué, qué. Amor de Bilka1. Esto es todo por el video de hoy. Ahora me toca pagar la cuenta, pero bueno. ¿Suscribiros? ¿Eh? Darles? ¿Gracias? ¿issärees? ¿En la llegada? ¿Suscribiros? martíedos y martíedas